El lanzamiento del tiebreak es un completo desastre, la dificultad, el modo carrera, las mecánicas, los dobles, todo esto está roto, pero vamos por partes, el modo carrera, he realizado 3 modos carrera y cada nuevo tenista empezaba con un nivel aleatorio, siendo nivel 50 que es el máximo, otro en el nivel 42, otro en el nivel 32, pero el nivel es lo de menos, ya que todos son idénticos. No puedes dar puntos de habilidad a tu personaje, ya está predefinido, de hecho, puedes alternar el estilo e ir pasando de ser velocidad a contragolpe o precisión. Por cierto, he comentado que en la versión de PC no puedes ponerte un nombre que contenga la P, o sea, si te llamas Pepe, Pablo o Capullo, no te puedes poner ese nombre porque tiene la P y lo que hace es que finalizas la edición. Es que es de locos, ¿para qué sirve subir de nivel? Pues para nada, aparte de que hay varios bugs, como que no te den experiencia tras un partido, no se te indica la experiencia que ganas, al pasar al siguiente nivel se queda en blanco, no sabes bien en qué ronda estás y se te indica mal. Aparte de esto están las entrevistas, donde son aburridas y poco trabajadas, donde lo que decida no afecta para nada. También hay momentos en los que el doblaje queda sin traducir o directamente cambian de género. Con todo y más problemas que tiene el modo carrera, es objetivo decir que está completamente roto. La dificultad del juego. También está rota. El golpe liftado es bastante seguro y suele entrar, además es muy fácil ajustar a las líneas. El problema es el golpe plano, que es muy difícil que entre, ya que hay que cargar bastante la fuerza de ese golpe y no suele dar tiempo. Y por ello hace que no se use dicho golpe. El saque es difícil y fácil a la vez. Fácil cuando te sincronizas bien, ya que es muy difícil que la bola salga afuera. Además, el liftado abierto y el cortado son casi siempre ganadores, sobre todo jugando online. En cuanto a lo difícil del saque, es que si no se te da bien sincronizarte, fallarás siempre. Y el botón de saque seguro tampoco sirve si no te sincronizas bien. Y ojo, esto pasa jugando en experto, en difícil o en muy fácil. Por todo esto, es objetivo decir que el sistema de dificultad está roto. Los tobles, madre mía. Al jugar los tobles no podrás mandar la bola a los pasillos. Y además se realzará los problemas mecánicos que tiene el diseño de juego. Pero lo gracioso es que si ganas el partido, la victoria se la dan a otros. Vamos, que está rotísimo. En fin, el juego tiene muchas pistas y tenistas licenciados. Muchos con gran nivel de detalle y animaciones propias. Pero no sirven de nada a la hora de jugar debido a su repetido sistema, dificultad y gameplay. Objetivamente, el juego es un desastre. Pero eso no quita que te pueda gustar y entretener. Obviamente, no lo puedo recomendar para nada. De hecho, cuando se mostró la fecha de salida para agosto, dije que era un error. Y que como muy pronto, para navidades. Tras lo que he visto, lo retrasaría para febrero de 2026. En estos días veremos si añaden algún parche que corrija todo lo importante. Haré vídeos sobre ello y también análisis y comparativa. Así que suscríbete. El vídeo de los detalles lo realizaré cuando el juego mejore. Ahora mismo parece la primera fase de una beta. Si quieres un juego de tenis, pues puedes irte al Top Spin o quizás mejor al AO Tennis 2. Te dejo algún link en la descripción donde lo podrás encontrar muy barato. Pero bueno, quiero ver que me comentáis sobre el tiebreak. Espero que os haya molado este vídeo. Un saludo y hasta más vez. Adiós. Madre mía, me da gas en el puto tiebreak.